Bala Negra Bala Negra Alegría con coco y aní Aguacate Aguacate los mamones Alegría Alegría con coco y aní Pollo limpio Pollo y UK de mazorca Por la tarde Bala Negra Bala Negra Soledad Con patria en la cabeza Va vendiendo rica fruta Con su dulce de alegría Va vendiendo rico pollo Pregonando, pregonando Alegría Alegría con coco y aní Aguacate Aguacate los mamones Alegría Alegría con coco y aní Pollo limpio Pollo y UK de mazorca Pollo y UK de mazorca Pollo y UK de mazorca Alpina No Bala No No Bala No 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 Música